Hoy te voy a enseñar a hacer este delicioso dulce de leche sin colorante verde para celebrar estas navidades y también te voy a enseñar cómo utilizarlo con este bello postre de arbolito para que sorprendas a tus invitados y demuestres que cetogénico es delicioso Mira que festivo nuestro arbolito decorado con nuestra estrella el arequipe de color verde que no lleva colorante y que no vas a subir de peso, es sin azúcar y que te va a encantar así que comencemos a fuego medio vamos a derretir 40 gramos de mantequilla cuando esté derretido vamos a agregar 20 gramos de endulzante de su preferencia yo utilicé monk fruit con elitritol tienen que mover muy bien hasta que el endulzante se diluya en la mantequilla para darle el color verde a nuestro arequipe voy a utilizar stevia natural y para eso voy a utilizar 40 gotitas de stevia natural que se lo voy a poner a 40 gramos de crema de leche y vamos a batir le voy a agregar una cucharadita de bicarbonato porque el bicarbonato va a activar el color verde en nuestro arequipe si no le pones el bicarbonato no te va a activar el color verde y seguimos mezclando hasta que la crema de leche espese, 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 espese eso nos va a tomar unos minutos así que no dejen de remover tienen que hacerlo a fuego medio ya que si lo hacen a fuego alto se les puede quemar y no es la idea así que fuego medio y paciencia te voy a regalar este dato curioso ya en este punto se ha convertido en leche condensada si lo que quieres es una leche condensada puedes retirarlo felizmente pero tenemos que seguir dándole paleta si lo que quieres es arequipe para que se active el color verde removí por 19 minutos porque me gusta esa consistencia súper sólida, cremosa y así quedó nuestro arequipe verde miren qué delicia y sin colorante, la stevia natural le dio ese color verde bonito cuando esté totalmente frío se va a poner más verde y bueno vamos a comenzar porque les quiero regalar este bello adorno comestible para tu fiesta es muy fácil, vamos a colocar la fresa en un palillito de altura y después le vamos a untar nuestro arequipe le voy a colocar unos tropezones de coco rallado para darle como efecto de nieve y voy a cortar pedacitos pequeños tipo cuadritos de fresas para decorar nuestro arbolito corté un cuadrito de coco porque va a ser la base donde voy a montar mi arbolito y así de delicioso queda es que vas a sorprender a tus invitados porque le vas a decir mira esto no engorda y puedes comer lo que quieras si te gustó este video no olvides regalarme un like y si tú no te has suscrito no sé qué estás esperando suscríbete siempre subimos videos hasta el próximo Penny Vlog